Muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDNradio.com.do Gracias, señores. Miren, antes de entrar en el tema del momento, que es el tema de la alianza y su impacto en el escenario electoral, hoy vamos a abrir los teléfonos, Román, en la segunda parte. Ya ustedes saben, mi gente, para que llamen, para conocer la opinión de la gente sobre esta alianza, porque vamos a darle participación a la gente. Pero hace un momentito la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informó que someterá ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, conocida como PEPCA, el caso de la licitación de los semáforos de la INTRAN. Ustedes saben que la pasada semana arrancó este escándalo, ese escándalo, y el entonces director de esa institución, Hugo Veras, puso su cargo a disposición luego de las muchas irregularidades que se denunciaron y el escándalo de contrataciones públicas. Entonces, Carlos Pimentel en una rueda de prensa dijo que todavía hoy la INTRAN no les ha respondido la comunicación donde se advertían las denuncias hechas por otras empresas. Discúlpeme, por favor. El caso es que lo que pasó con el INTRAN es por un tema de denuncia de otras empresas que al parecer se sintieron perjudicadas en este proceso de licitación que estuvo plagado de irregularidades según la propia agencia del gobierno que es compra y contrataciones públicas. Entonces, dice el INTRAN que él dice Carlos Pimentel que nunca recibieron respuesta, siquiera eso. Entonces, ustedes saben que la empresa se llama Transcore Latam SRL y entonces el caso ha sido enviado al Ministerio Público. El funcionario dijo que el inicio de las irregularidades, por eso se iniciaron la publicación posterior y adjudicación del contrato, ya que inicialmente el monto dispuesto para la mejora del centro del control de tráfico y red de semáforos en el Gran Santo Domingo era de 1.200 millones de pesos, pero que finalmente se otorgó a una licitación de 1.317 millones de pesos, es decir, 117 millones de pesos más, que lo que había dicho el INTRAN que sería la licitación. Bueno, eso ahí había que ver cómo va eso a ser investigado por el Ministerio Público y el PEPCA, pero hay muchas cosas que a simple vista parecen unas irregularidades del tamaño del mundo, imposibles de tapar, de ocultar. Hay cosas que se pueden ocultar, pero en este caso está difícil de explicar y dice Contrataciones Públicas que el INTRAN siquiera le ha respondido la comunicación donde le requirió información sobre las quejas de otras empresas que habían participado en el concurso para poder suplir esto que inicialmente se llamó un concurso a una licitación pública de 1.200 millones de pesos, terminó adjudicándola a una empresa de 1.317 millones de pesos, es decir, 117 millones más de lo establecido originalmente. Vamos a ver cómo evoluciona y qué pasaría con el caso de Hugo Veras y cómo va el Ministerio Público a proceder, ya que ha sido formalmente apoderado de este caso. Bueno, hoy vimos al presidente Luis Abinader en la semanal, no he visto que haya ocurrido como una información así, de esa que llama mucho la atención, habría que ver, pero semanalmente el presidente de la República conversa con medios periodistas que son allí invitados, que son convocados debidamente por la presidencia de la República. A mí nunca me han convocado, no he tenido la suerte de que me digan que participen en una de esas ruedas de prensa de la semanal del presidente Luis Abinader, pero bueno, muchos comunicadores y periodistas del más alto nivel participan en esa rueda de prensa. No he visto nada como verdad que haya llamado la atención en esa participación de hoy del presidente de la República. Bueno, señores, vamos ahora al tema que ha impactado y cambia totalmente el escenario electoral para las elecciones del 2020. La alianza opositora, Rescate RD, que encabezan el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo, ha sido una alianza muy amplia, 145 municipios, hasta ahora 18 senadurías y todos los comisionados hablan de la posibilidad de ampliar el tema de las senadurías hasta 24, 25 provincias. Tanto el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, como el presidente y líder del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, han calificado este acuerdo positivamente. Ambos dieron declaraciones separadas con relación a esta alianza. En el caso del presidente Medina decía que es una alianza de buena fe y que el PLD va a cumplir lo acordado, que lo pactado es para cumplirse. Así que vamos a ver, ya en el terreno, hoy en un ratito, cierra el plazo en la Junta Central Electoral para depositar los pactos de alianza. Pero hay que ver cómo finalmente esto va a quedar compuesto. Hay algunas organizaciones como Alianza País que se ha dicho que estaría en un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Habría que ver si ya en el depósito oficial de las alianzas, este partido aparece como aliado del PRM. El pasado viernes también vimos cómo el partido de la Fuerza Nacional Progresista, uno de sus dirigentes, Juárez Castillo, estuvo en la Casa Nacional del PRM inscribiendo una alianza que, según dijo otro dirigente de ese partido, Vinicito Castillo Semán, se inscribe solo en lo congresual y municipal, que ellos no llevarán candidatura presidencial. Eso ha dicho Vinicito Castillo Semán sobre el desenlace que ha tenido este acuerdo que se veía venir entre la Fuerza Nacional Progresista y el PRM. Ahora vamos con el tema de la alianza. El escenario político cambió. Ustedes saben que la semana pasada, creo que fue el martes de la pasada semana, la encuesta Galo, hizo una publicación a través de su nueva plataforma, que es RCC Media. Decía aquí la encuesta que el 55% de la población votaría por Luisa Binader si las elecciones hubiesen sido el pasado. No, la ficha técnica era de los días finales de octubre. Sí, sí, los días finales de octubre, claro que sí. Entonces, si las elecciones hubiesen sido en ese momento, el 55% hubiese votado por el presidente Luisa Binader, es decir, hubiese obtenido una amplia ventaja frente a un 27, 29% de Leónel Fernández y creo que un 13% de Abel Martínez. Eso según la encuesta Galo. El problema está que es de esa encuesta que las elecciones ni fueron ese día y algo cambió bastante para proyectar el resultado del 2024. Ahora hay que comenzar de cero y empezar a contar otra vez porque el juego cambió. Esta alianza definitivamente crea el escenario más favorable para la oposición, que era ir unificada, y el escenario menos favorable para el PRM, que es que su escenario mejor hubiese sido que la oposición hubiese participado dividida. Bien, pues eso cambió. Cambió en favor de la oposición y reta ahora, porque no vamos a decir que en contra, pero reta al partido de gobierno, al partido revolucionario moderno. Ese partido incluso uno siente en su respuesta, en la actitud que ha asumido luego del anuncio oficial ya de esta alianza tan amplia que han logrado estos tres partidos junto con otros y tendrán como aliados tres partidos minoritarios más. Es que no hay una respuesta como contundente. Yo siento que el partido de gobierno no se preparó para este escenario y evidentemente que lo que hizo fue de manera correcta intentar que esta alianza no pudiese concretizarse o que por lo menos se hubiese quedado como estaba hasta el 4 de agosto, que creo que fue cuando se anunció la primera parte. Sin embargo, esta alianza le cambia la estrategia al gobierno. Tiene que empezar a construir otra narrativa. Cuando usted hace un balance, el PRM ha logrado 17 partidos aliados y se supone que Alianza País y hasta otros podrían sumarse a la lista de aliados al PRM. Eso es muchos partidos. Sin embargo, históricamente, las alianzas que impactan en el escenario electoral no son estas que generan una gran cantidad de partidos minoritarios aliados. No es que sea malo, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que las grandes alianzas no se dan en ese contexto, porque eso siempre ocurre. Usted revisa cada proceso electoral y va a encontrar una gran cantidad de partidos minoritarios que hacen acuerdo con los partidos mayoritarios. Sin embargo, aunque estos partidos hacen sus aportes y están ahí, el que pretenda negar eso es negar la realidad. Yo no sé en qué consiste esa dinámica, pero los partidos minoritarios logran generar un nivel de votación que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, hace la diferencia. En las elecciones pasadas, el presidente Luis Abinader, en la casilla del PRM, lo que logró fue un 48%. Los partidos aliados le aportaron un 4% y con eso alcanzó el 52%. Es una realidad la de los partidos minoritarios. Sin embargo, en la alianza opositora lo que encontramos es tres partidos mayoritarios. La reunificación del voto bochista, que había ganado 16 años consecutivos, cuatro elecciones seguidas, y suma al PRD, que aunque estuvo con el PLD, es distinto el contexto ahora. Y además suma tres organizaciones minoritarias que tienen sus aportes. Entonces, ahora hay que empezar a contar otra vez. Tenemos que partir el análisis de la proyección y de lo que pueda ocurrir en el 2020 a partir de ahora. Me parece que estos partidos, si desarrollan una estrategia adecuada, podrían lograr un acuerdo en la primera vuelta. Se tienen que esforzar por obtener un resultado municipal que supere al resultado del PRM y luego poder generar un acuerdo de primera vuelta, porque eso en la percepción de la población me parece que genera más apoyo. Es lo que puedo, creo, pero también podría ser una estrategia para la segunda vuelta electoral y podrían también obtener resultados positivos. El caso es que estos partidos han logrado este acuerdo y han roto varias constantes históricas. Una es que aquí, señores, los partidos que se dividen no se reunifican otra vez. Miren si el PRD se unió al PRM nunca. No, eso no pasa. El PLD fue un desprendimiento del PRD y después fueron antagonistas en el escenario electoral. Ahora, lo que ha ocurrido es que lo que fue el PRD mayoritariamente ha constituido lo que es el PRM y la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD, que conserva una parte de lo que fue el PRD en su etapa de gloria de partido dominante del escenario electoral, va a concentrar otra parte del electorado. El presidente Danilo Medina tiene una preocupación con relación a que podría haber como una extinción de la fuerza política que quede en tercer lugar. Yo creo que esto depende de cómo se manejen la dirigencia y la estrategia que establezcan. No tiene que ser necesariamente así. Puede haber un acuerdo de que los partidos puedan permanecer fuertes y que cada quien pueda llevar una cantidad de votos a su casilla y eso le da la oportunidad a los partidos de mantenerse como estructuras fuertes. Pero puede que ocurra, y es lo que ha pasado en la historia electoral de la República Dominicana, que el partido, fuerza del pueblo en este caso, sea el que agrupe la mayor cantidad del voto bochista, de esa base electoral de lo que fue el PLD. Entonces, lo que es el bochismo y lo que es el peñagomismo se van a enfrentar a través de la fuerza del pueblo y el PRM. Nosotros empezamos siempre a decir aquí, señores, aquí la polarización será entre los partidos más jóvenes del sistema y ahí está. Hay gente que todavía se resiste a ver la realidad, pero esa es la realidad. Así han ocurrido las cosas y el tiempo ha evolucionado y ha puesto cada cosa en su lugar. Entonces, ahora hay que empezar a evaluar esto. Fíjense, el PRM se llevó todos los aliados que tuvo el PLD en las pasadas elecciones, cinco o seis partidos aliados. También muchos dirigentes que se fueron en el proceso de la campaña y otros que han dado el salto luego de las elecciones. Me parece que lo que ocurrió en las elecciones del 2020 no puede ser la base para proyectar lo que pueda ocurrir en el 2024, porque es que ha habido una reconfiguración total del sistema de partidos y de los votantes. El PLD sacó un millón y pico de votos y 37% con los aliados, pero esos aliados se les fueron todos. Pero el PLD está en desbandada. El PLD se ha disminuido increíblemente luego de esas elecciones. Por lo tanto, el PLD del 2020, que además estaba en el poder, no es el PLD del 2024. La fuerza del pueblo que tuvo que batallar para obtener, oye, que la condición, la categoría de partido mayoritario se ha expandido y se ha convertido en la segunda fuerza del electorado. Entonces, a la fuerza del pueblo no se le puede ver como el partido que sacó 200 mil y pico de votos en la boleta y 300 mil y pico, 365 mil con los partidos aliados en las elecciones del 2020. Eso no es lo que tenemos para el 2024. Pero al PRM tampoco lo podemos ver como el partido del 2020, porque ahora es el partido oficial, el partido de gobierno. Un partido que ha logrado nada más y nada menos que sumar 17 aliados. Y aunque escucho muchísima gente subestimando y diciendo muchísimas cosas, no es verdad que es cierto que esos partidos, los presidentes de esos partidos, más bien los dueños de esos partidos, cuando estaban con el PLD tenían cargos en el Estado y que eso le permite una dinámica distinta a la hora de captar y capitalizar el voto, sí es verdad. Pero están ahí. Imagínense que sumen 3 mil votos, porque cuando usted revisa la constante histórica de los partidos que no están minoritarios, que no tienen cargos públicos, ellos no pasan de 3 mil y 4 mil votos. Es ahí que se quedan. Por más que usted vea, son votos y están sumando. Entonces al PRM tampoco se le puede evaluar y al presidente Luis Abinader como lo que fueron en el 2020. El presidente Luis Abinader ahora es un estadista, el líder de la nación que ha lidiado con éxito las crisis que ha tenido el país y se ha consolidado como líder político, no solo de su partido, sino como un líder nacional. Ese es Luis Abinader de hoy, ese no es el Luis del 2020. Lionel sí ya era 3 veces presidente, pero la estructura política y la reorganización política que ha logrado durante estos casi 4 años, 3 años y pico, que tiene formando su partido y su plataforma electoral, no es la del 20 donde tuvo que participar en una situación de emergencia y buscar una salida y vamos a ver si tenemos la plataforma y vámonos de candidato a ver qué logramos. No, ese no es el contexto de hoy. Pero tampoco tenemos las calles en protestas para decirle al PLD que para afuera que van y que se van. Eso no está así ahora, aunque ocurra más adelante, porque para esta etapa, para este, en este momento de las elecciones de 2023, todavía Luis Abinader no era el presidente que ganó en primera vuelta. Se visualizaba como el presidente que podía ganar, pero en segunda vuelta, porque la división del PLD, que para esta época ya se había concretizado, le sumó 10 puntos en aceptación, en intención de votos a Luis Abinader, solo ese hecho. Entonces, estamos en contextos distintos. Ustedes han visto como una gran cantidad de dirigentes del PLD se han ido también al PRM, los alcaldes, los diputados, exdirigentes de la categoría de Julio César Valentín, que ha logrado un partido político, justicia social, y ha respaldado al partido de gobierno. Y ha logrado capitalizar por ahí una gran cantidad de votos del PLD. Entonces, la verdad es que el 2024 no se puede proyectar en función de lo que ocurrió en el 2020, porque es que en el 2020 fue tan particular, tan especial y tan coyuntural, tan particular su coyuntura, que hasta las elecciones se hicieron una fecha extraordinaria, que no es la establecida en la Constitución de la República, por la pandemia, porque estábamos encerrados. Ustedes no se acuerdan cómo fue que fuimos a votar. Y ese mismo contexto provocó una abstención histórica de 45% casi. Aquí la abstención es de un 30%, no más. Es decir, que hubo un 15% de abstención de gente que históricamente vota, que va a las urnas y que no fue en el 2020. Pues ese 15% es nada más y nada menos que un millón y pico de votantes. Ajá. Ven que el contexto no. Ahora lo que se observa es que existe la posibilidad de una alta participación. Pero para noviembre del 2020, del 2019, no teníamos una pandemia. Por lo tanto, en este noviembre del 2023, no podemos decir lo que va a ocurrir en las elecciones de mayo todavía del 2024, es muy temprano. Lo que tenemos es que ver el contexto que ha cambiado. Vamos a ver cómo esta nueva realidad evoluciona, cómo el partido de gobierno responde a este nuevo contexto político que no es favorable para la reelección del presidente Luis Abinader, que los retamanos. Estoy diciendo que ya la reelección está derrotada, como están planteando los voceros de la alianza. No, la reta. Ya usted no va cómodo, como ustedes lo habían planteado en el escenario electoral. Esa no es su realidad hoy. Entonces, vamos a ver de aquí a enero cómo esta alianza, ya los equipos en la calle trabajando, estos, la dirección, las estrategias de comunicación, estos dirigentes de la oposición del PLD, del PRD y de la Fuerza del Pueblo son veteranos políticos, tienen una obra de gobierno que exhibir y la población los conoce. La gente sabe quiénes son, porque hace cuatro años estaban en el poder. Entonces, es un escenario diferente. A eso es que quisiera concentrarme, referirme, pero tampoco es que la oposición puede cantar victoria y decir que ya ganó. No, el presidente no va cómodo con este nuevo escenario. Es al PRM y al partido de gobierno, al oficialismo, que se le hace estado un golpe político importante. Esa es una realidad. Ahora vamos a ver cómo evoluciona todo. Ya definido el escenario, que habría que ver también si los partidos de oposición logran un acuerdo de primera vuelta entre febrero, enero, podría ser, eso no es descartable. Entonces, ¿cómo evoluciona todo esto? ¿Y cuál es la respuesta que va a tener el partido de gobierno? Que tiene un gran problema. Que saca, el gobierno del presidente Abinader y del PRM tiene el problema que saca los gobiernos a todos, no a este, a los que tuvieron antes en otros países. Derrota al gobierno, que es la economía. Aquí hay un tema de inflación y de falta de circulante. Eso es una realidad. La economía este año, a puras penas, va a crecer un 2%. Eso es nada. Para una economía como la dominicana, que siempre ha crecido por encima del 5%, excepto, por supuesto, que en el 2020, por el tema del encierro y todo lo que hubo que hacer para enfrentar la pandemia. Pero eso es nada. Y la economía, lo económico determina lo político. Eso ya está escrito, pero además comprobado en los hechos. Todos los gobiernos que se han sometido a elecciones han perdido, todos, por el impacto económico. ¿De qué? ¿Qué culpa del gobierno? No, nadie está diciendo eso. Pero el tema es que el que está es al que se le cobra. El pueblo le cobra al que está. Cuando no está conforme, cuando su dinero no le rinde, cuando tiene apagones, cuando tiene una tarifa eléctrica muy alta y siente que su estilo de vida, que su capacidad de vivir, de cubrir sus necesidades básicas se van agotando, se van achicando. Eso lo paga el gobierno de turno. Entonces, es una realidad que está ahí. Hay que ver cómo el presidente Luis Abinader, que no es un político para subestimarse, es un error de la oposición subestimar la capacidad política del presidente Luis Abinader y del partido revolucionario moderno. Me parece que luego de esta alianza he sentido mucho triunfalismo, especialmente en la fuerza del pueblo, porque para nadie es un secreto que todo este contexto de alianza a quien beneficia es a la candidatura presidencial de Leonel Fernández, porque es la figura que se ha posicionado en la oposición, que está en crecimiento y que se visualiza como el que va a polarizar con Luis Abinader. Entonces, eso no está en discusión. Por lo tanto, en ese partido ya usted siente un tema de mucho triunfalismo, ya ganamos, y gente mandándose a hacer la ropa de la toma de posesión. No, mis hijos, eso no es así. Pónganse a trabajar y aprendan de su líder que no se sienta, que no descansa trabajando, porque las elecciones se ganan trabajando. Buenas noches y buena suerte. Gracias por continuar con nosotros. Son las 7.32 minutos. Estamos a través de CDN, Radio 92.5, para el Gran Santo Domingo, del Sur y el Este, 89.7, para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Miren, yo quisiera darle a ustedes algunos detalles de cómo se logró esta alianza, porque escribí hoy sobre eso en el periódico El Caribe, ustedes saben, en mi columna, y la gente a veces se siente como, ay, pero mira, no me mencionaron. Miren, yo les quiero decir que no se trata de si usted es esto o aquello. Yo, lo que tratamos de hacer es un ejercicio de participaciones estelares, de personas que han facilitado esto, de personas que tienen tres años trabajando en esto. así como lo escuchan. Esto no surgió de la nada. Entonces, es eso lo que tratamos de hacer para que la gente conozca las interioridades de este proceso que ha culminado con una alianza histórica porque ha reunificado el voto bochista y eso no ocurre en las divisiones de los partidos políticos. Los partidos que se dividen no se reconcilian. Ahí están los ejemplos. Después, tú lo ves que pasa el tiempo y quieren volver, pero no es así. Los partidos que se dividen no se reconcilian. Por lo tanto, la familia bochista ha dado una lección de madurez y sabiduría política que ellos saben que la división fue que los sacó del poder y que si se mantienen divididos seguirán fuera del poder. Bueno, pues ellos decidieron poner las emociones, los sentimientos y las malquerencias de un lado y se volvieron pragmáticos. Ah, no, vamos a ganar otra vez, chicos. Vamos. Así pensaron ellos. Entonces, ¿cómo inició todo esto? Miren, yo traté de hablar con mucha gente para ser justa porque no hay nada más doloroso que cuando tú haces un trabajo y no se te reconoce. Eso es triste. Entonces, miren, ahí aparecieron los nombres. Carlos Paret, asistente especial del presidente Danilo Medina. En nuestras investigaciones, en las personas que hablamos buscando información, sale su nombre como los pioneros, como uno de los principales pioneros de esto, de que había que hacer un acuerdo. Carlos Paret se reunió con Leonel Fernández en más de una ocasión para hablar, para aclarar, porque la gente es bastante chismosa, la gente vive contando chismes y van y le llevan a fulano y a prensejo. No, 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 no. Entonces, está Gabriel Castro, que es miembro del Comité Central del PLD. También se reunió con Leonel Fernández en varias ocasiones para tratar el tema de las alianzas. Eso es de parte del PLD. Pero Carlos Amarante Baret, además de tener la idea de que vamos a trabajar unificados, este voto hay que unificarlo para nosotros volver al poder, lo hizo públicamente. Ustedes recuerdan esa rueda de prensa que él hizo, donde sus compañeros de partido andaban aspirando a candidatura presidencial. Y él lo que dijo, yo lo que voy a trabajar para que la oposición se unifique en un hotel. Esa fue la primera salida oficial para que esta alianza, pero ya se venía trabajando en silencio y la gente, los opositores, cuando empezaron a enterarse, se fueron sumando y dijeron, no, sí, esa es la idea, pónganme ahí, ¿qué puedo hacer? Entonces, del lado de la fuerza del pueblo desde el inicio ha estado Nicolás Calderón, que es encargado de finanzas de ese partido y una de las personas de mayor confianza de Leónel Fernández. Nicolás Calderón ha jugado el papel más estelar del Partido Verde en todo este proceso, que al inicio además contó con Radames Jiménez, que luego al no estar en la Comisión de Alianzas por los compromisos en su calidad de vicepresidente de ese partido y porque es como que donde Leónel no puede ir, él tiene que ir. Entonces, Radames Jiménez tiene una labor muy intensa en los territorios, en los terrenos. Entonces, ahí está Nicolás Calderón al inicio de estas conversaciones para facilitar el acuerdo y el entendimiento entre estos dos partidos. después que todo esto comenzó a evolucionar, se sumó Miguel Vargas. Tuvo que haber sido esto según las investigaciones que pude hacer entre final del 2021 y al inicio del 2022. Entonces, Miguel Vargas, que fue canciller de la República y es un hombre muy inteligente a la hora de las negociaciones, de los entendimientos, sabe hacer su asunto, empezó a reunirse por separado con Leónel Fernández y Danilo Medina. Se reunió con Leónel para ir ablandando porque ese ablandamiento no ocurrió de la noche a la mañana, no fue así. Entonces, se reunió con uno, con el otro, saben que Miguel Vargas tiene una relación muy buena con el presidente Danilo Medina y se quieren, fueron, él fue funcionario de su último gobierno, fue aliado para la reforma constitucional que yo digo que el apoyo que le dio Miguel Vargas a esa reforma es incalculable, siempre lo he dicho, porque Miguel le legitimó la reforma constitucional a Danilo Medina y eso no es un asunto de votos, es de un proceso de legitimación, sí, yo hice un acuerdo para esta reforma, aquí está. Ya Abinader había tenido entendimiento, ya Miguel había tenido entendimientos con con la fuerza del pueblo y Leónel Fernández, con la fuerza del pueblo y Leónel Fernández cuando firmó un acuerdo para la reforma constitucional del 2010 que le dio a este país la reforma más, la constitución más moderna de toda la región con avances institucionales que están ahí indiscutiblemente. entonces Miguel Vargas con su condición, su calidad de diplomático empezó a reunirse y a crearle conciencia a Leónel, a Danilo que al tener buenas relaciones con ambos y así Miguel Vargas por todos los participantes en esto fue identificado como la persona ideal para coordinar las conversaciones y para que fuera el vocero oficial de este acuerdo. Entonces así se fue tejiendo esto poco a poco. Ustedes saben que José Francisco Peña Guava públicamente siempre jugó un papel en mantener esa en la opinión pública esa necesidad tenemos que ir aliados la oposición tiene que aliarse y cuando tenía que decirle dos cosas a alguien que quería salirse de la idea de la alianza pues lo hacía. La verdad es que esa posición le costó a Peña Guava estar en la mesa de negociaciones pero todo tiene un precio además está parcializado está con uno de los contendores porque él es aliado de Leonel Fernández y eso de alguna manera lo descalifica de manera formal porque la verdad es que el amigo José Francisco Peña Guava es muy objetivo a la hora de tratar los temas políticos él tiene esa capacidad de hacerlo bien independientemente de sus simpatías. entonces ustedes saben el papel que jugó José Francisco Peña Guava en todo este proceso. Luego ya que pasa esta etapa vamos a decir los primeros pasos el primer camino empezar a despejar situaciones siempre sale el nombre que lo mencionan Carlos Amarante Barret Charly Núñez y José Francisco Peña Guava de Alejandro Cruz es una persona que yo no sé exactamente de quién se trata pero que es famoso entre peledeístas y gente de la fuerza del pueblo como un gran armador y como un gran estratega para lograr articular proyectos entonces me dicen que él también jugó un papel fundamental en todo este proceso después de esto entonces viene la parte formal bueno esto hay que formalizarlo y ustedes saben que en el PLD había una resistencia importante especialmente de sus figuras de sus principales autoridades y del candidato presidencial pues había que romper eso es ahí donde entra una estrategia donde jugaron un papel fundamental Charly Núñez que estuvo desde el inicio desde el día uno Charly Núñez es muy conocido en el PLD y en todo lo que es las interioridades tanto de la fuerza del pueblo como del PLD porque él trabajó muy de cerca con Reinaldo Pared Pérez que fue el secretario general del PLD y que en paz descanse entonces entra Charly Núñez con un papel fundamental en la gestión de todo esto Rafael Hidalgo que aunque renunció del PLD jugó un papel muy estelar porque él fue al tener una cercanía con la municipalidad porque fue presidente de FEDOMO cuando el PLD tenía el control de la mayoría de los ayuntamientos entonces él tenía una estructura municipal que logró movilizar y enviaron una carta al comité político del PLD exigiendo una alianza ahí estuvo también Domingo Contreras en esta articulación empujando por el acuerdo opositor y Francisco Javier García fue uno de los principales estrategas la ficha clave el que jugó el papel clave en aquella reunión del comité político donde los anti alianza no tuvieron otra opción que apoyar que el PLD iniciara un proceso de conversaciones con los partidos de oposición con todos para un acuerdo para las elecciones del 2024 entonces cada uno cada una de estas figuras jugó un papel estelar en distintos momentos esa fue la gran el gran papel de Francisco Javier García fue en esa reunión del comité político que tengo entendido que llevó hasta un documento para que quedara constar en acta quienes no estuvieron de acuerdo con eso por supuesto que en esa etapa de resistencia y que había que variar la idea que tenía el PLD de no aliarse o sea algunos dirigentes pero con mucho poder dentro porque son la principal autoridad había que variarla Margarita Cedeño y su equipo jugaron un papel porque se pusieron del lado de los pro alianza y presionaron y me cuentan que doña Margarita dijo bueno pero denme una razón una sola que beneficia al PLD no conversar no abrir un proceso de conversaciones con los partidos de oposición para hacer una alianza cuando ustedes me digan a mí que eso es malo para el PLD entonces cuando ustedes me convenzan a mí de eso me cuentan que dijo doña Margarita yo estaré con ustedes pero hasta ahora yo no veo en qué perjudica el PLD propiciar una alianza con toda la oposición esa fue la postura firme de doña Margarita ahí en ese cuando cuando tuvo que jugar un papel y también parte de su equipo estuvo despachando en la mesa de diálogo donde se establecieron las estrategias porque el PLD es que tiene vamos a decir uno menciona más el tema del PLD y tuvo más actores en el proceso porque era en el PLD donde había una situación el PLD tiene un tema de imagen con el sometimiento a la justicia de sus dirigentes que fueron funcionarios del gobierno de Danilo Medina el PLD tiene un problema de agenda múltiples de sus dirigentes el PLD tiene un problema de la salida constante de dirigentes entonces este partido está bastante difícil para poder reencauzarse y poder tomar una estrategia que le permita una participación vamos a decir decente en las elecciones del 2024 entonces por eso es que ustedes ven tantas personas involucradas y tantos procesos distintos para que el PLD pudiese entender y asumir que la alianza era la mejor vía para esa organización luego de eso entonces entran Danilo Díaz ya en la comisión oficial Danilo Díaz Rubén Bichara Jaime David Fernández Mirabal y otros pero lo que les estoy diciendo hasta ese punto antes de que se iniciaran las conversaciones formales es eso mientras tanto Nicolás Calderón es quien ha jugado el papel fundamental en la fuerza del pueblo luego se conforma la comisión de alianzas que coordina Roberto Rosario y él juega aquí un papel preponderante porque vamos a decir es como esta Roberto se convirtió como en ese muro que no te podemos dar todo lo que tú pidas si no es ve entonces por eso se logró una alianza mucho más equilibrada todo el que jugó un papel allí es importante el problema que vino después de la primera etapa de la alianza cuando ustedes saben que se informó sobre la la alianza de segunda vuelta 84 municipios solo 4 senadurías pero se anunció eso después de eso el PLD entra en otra situación complicada y es que el partido de la liberación dominicana sus autoridades habían puesto un veto que a todo el que ganó una posición en el PLD y se fue de su partido no lo iban a apoyar era una política definida no Carlos Guzmán ganó nuestra boleta y se fue Felipe Bautista ganó nuestra boleta y se fue Dionis Sánchez ganó la boleta morada y se fue Aquilino Serrata ganó la boleta del PLD y se fue no todas esas gente estaban vetadas en eso para lograr convencer a las autoridades del PLD para que le quitaran el veto a esos dirigentes porque no hacía sentido pues entonces se tomó muchísimo tiempo para ese proceso de convencimiento jugar un papel importante ahí del lado de la fuerza del pueblo siempre será Nicolás Calderón entonces entran Robert de la Cruz Carlos Pared empiezan a hablar con el presidente Medina a crear conciencia de que esto no tiene por qué ser así y hace un poco tiempo hace como dos semanas pues entonces se logró que el PLD variara esa posición y soltara bueno pues eso logró que la alianza avanzara que pasó luego que ustedes vieron el pasado sábado no este sino el de la semana anterior una situación que ya se rompió la alianza Franklin Rodríguez aspirando y todo el mundo bueno ya se jodió la alianza bueno sucede que había un tranque que involucró las senadurías de Santo Domingo la del Distrito Nacional y la de Santiago pero fue un juego al parecer mal llevado por algunos dirigentes de la fuerza del pueblo porque según las informaciones siempre se el consenso fue la senaduría del distrito por la senaduría de la capital y que la senaduría de Santiago nunca entró en estas negociaciones quisieron entrar la última hora porque no les parecía justo en verdad no es justo para Demóstenes Martínez que no se logre una alianza en torno a su figura para postularlo a la senaduría de Santiago no quería Leonel dejarlo así y hasta el final luchó y aunque todavía el PLD no lo ha apoyado la verdad es que tienen un acuerdo de que Marino Collante en un tiempo prudente pueda retirar su candidatura y el PRD y la fuerza del pueblo ya están apoyando la candidatura de Demóstenes Martínez en Santiago y luego ya sea todo el bloque de la oposición que asuma su candidatura para la Ciudad Corazón pero trataron entonces de echar para atrás de manera errónea algunos dirigentes de la fuerza del pueblo el caso de Santo Domingo y mantener a Rubén en la contienda parece ser que quizás quiso hacerse una estrategia de que Rubén se pudiese mantener no desmontarlo ahora hasta enero febrero y después venir con encuestas y decir no mira le está bien pero el caso es que el acuerdo fue que fuera Cristina Lizardo siempre fue para Cristina Lizardo en el tema de las conversaciones esa provincia de Santo Domingo aunque Rubén Maldonado tenía un buen trabajo llevó un buen trabajo pero en los acuerdos en la mesa de negociaciones fue así y por eso después entonces el PLD se sintió como bueno pero eso no fue lo que yo te aprobé y entró a Omar Fernández en eso y Leonel después como que según tengo entendido dijo no pero es un chantaje así no pero fue esa triangulación de esas tres plazas para la senadoría como un manejo diría yo torpe que generó un malestar de última hora y el PLD dijo que no firmaba que no firmaba la alianza si no se garantizaba la candidatura de Cristina Lizardo y que no firmaba la alianza si no se garantizaba la candidatura de del hijo de Monchi Fadule de Víctor Fadule en Santiago y que no iba a firmar entonces hubo que acceder aunque con la el compromiso de que después de Mósteres Martínez va a recibir todo el apoyo por lo tanto todos salieron ganando yo creo que ha sido una buena alianza estas dificultades son normales que se presenten no hay que volverse loco por eso un proceso de negociación estas cosas ocurren pero también hay que ser un poco más inteligente y dejar de lado las agendas personales para poner el interés general por encima de lo que tú quisieras que sea porque muchas veces esos proyectos personales esas ambiciones de los dirigentes políticos de querer si logramos esto y a ver si meto el mío también para ganar más entonces contaminan los procesos y en lo que usted menos se imagina se aborta una alianza un acuerdo finalmente esto se logró me confesaba uno de los comisionados de la fuerza del pueblo a las dos de la mañana todavía tuvo que ir a San Juan a visitar al presidente Leonel Fernández a presentarle una última propuesta y así finalmente fueron horas de mucho trabajo de trabajo intenso en los últimos dos días donde esto logró como desamarrarse el choque que había pero la oposición ha logrado un buen acuerdo esto cambia el escenario electoral hay gente que juega un papel estelar hay que decirlo porque vamos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César no lo dijo Rancés tú Román como es que entonces hay gente que no el que el que trabajó es el que le toca vamos a ver como el asunto pero finalmente si usted hace la cosa de corazón y lo que quiere es que un proyecto político tenga éxito usted ni siquiera se siente mal por eso en caso de que tenga razón así que mi gente nosotros hemos llegado al final de nuestro programa